Internet a un paso de tu casa. Desde que llegó el kiosco BioDigital, la comunidad ha venido a aprender, así como está haciendo el joven Júber, aprendiendo lo de computación y los niños también de la escuela. Es un joven que tiene una enfermedad especial, muy emprendedor, le gusta trabajar, le gusta hacer muchas cosas didácticas aquí en mi kiosco. A veces yo tengo dificultades en un computador y él me ayuda, a veces formatea los computadores, a veces se daña un equipo y él viene, dedica su tiempito para él salir adelante y aprender más. A mí me gusta aprender cosas, aprender algo de software, de photoshop, muchos programas más. Me pareció bacán que lo pusieron aquí, a veces le ayudó más, lo que ya no lo entienden, yo le explico. Él me ha dicho que le ha gustado bastante, que él quiere aprender más lo que él sabe, como más allá, ¿me entiendes? Y me contó que él tenía ganas de ser un técnico en computadores. Él ahora le siente más seguro. Convive digital, más cerca de tu casa. Ayúdame. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.